Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con Javi, acá en Ciudad Andrés y Consumido. Javi, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Ha sido un fin de semana bonito, contento, futbolísticamente esperanzador. Nos acercamos a la estrella 28. Pero hoy día nos toca conversar, recuerdas que teníamos pendiente, que creo que tiene relación, vamos a compartir data, ¿no? Pero tiene relación con lo que está pasando últimamente en el país, que es los deseos de emigrar. ¿Cuánta gente cree que tiene deseos, que tiene ganas de irse del Perú? ¿Tienes una cifra? Esa es una pregunta que siempre hemos hecho acá en Ipsos. Yo recuerdo que está alrededor de los cuarenta y tantos, cuarenta y seis. No, ya está más del cincuenta por ciento. Y una de las cosas que me llama la atención es que, en el tiempo, la data histórica es... No, sí. Muchos años, ¿no? Sí, no. La tenemos desde la época del país sin visión, sin posibilidad de futuro, que era del ochenta. Claro. Y uno pensaría pues que en las mejores épocas del Perú esto caía y aparentemente no, no siempre se ha querido ir. ¿Había una mejor época del Perú? ¿Cuál ha sido tu mejor época? Solamente en el 2009 y alrededor, por ahí, ¿no? Alan 2 para muchos, ¿no? O después del shock, ¿no? Bueno, ahí hubo una gran recuperación, o sea, al principio... Que estamos viviendo toda la vida. El cambio del modelo, ¿no? El modelo más de apertura. Creo que esos fueron, ¿ah? Quizás a eso me refería. Ya. Pero ya, este deseo de emigrar siempre ha sido, en los ochentas era terrible, y ahora yo creo que ya tenemos una cifra preocupante, ¿no? Creo que el 57%, lo vamos a ver ahora seguro en la pantalla, pero que más del 50% del país de ciudadanos mayores de 18 años se quiera ir, desee irse, es terrible. Tengo una pregunta también de cuántos tienen planes concretos de irse. ¿Cuántos crees? O sea, que ya lo tienen planeado, ¿ah? Es que me voy a ir. ¿Me voy a ir mañana o dentro un año? Sí, ya está planeado. Uy, te diría que 15%. Sí, más o menos. 17%. Claro, porque una cosa es lo que quieres y no lo que realmente puedes hacer, ¿no? Oye, ahora que hablamos de esto de emigración, se me viene a la cabeza lo siguiente. El peruano tiene sueños. Sí, claro. ¿Ya? Algunos más, otros menos. Pero los sueños son tener la casa propia o una propiedad propia. Segundo, la educación, la mejor educación. A tus hijos, sobre todo, ¿no? A tus hijos o a uno mismo, si es que todavía estás en una edad, digamos, de manera de organizado. ¿En el carro? No. ¿En el carro no? Es la casa propia, de papel propio. ¿Tú te encuestas? Sí, lo segundo es la educación, lo tercero es irse al país. Ah, mira tú. Ah, eso está dentro de... O sea, generación tras generación y ahora creo que más, más. Y es un sueño, irse del país. Y eso tiene la relación, por eso es bueno que conversemos ahora, con el estado fallido, con la falta de solución de los problemas. Sí, la inseguridad. La inseguridad, la calidad de vida que cada vez es más lejana, ¿no? Y ahora es más fácil ver, obviamente, en redes, tú compartes, ¿no? Compañeros, amigos que te mandan una imagen, te llaman por teléfono, ¿no? No sé. Ahora es más fácil darse cuenta que hay calidad de vida que deberías, que es el tercer sueño, supuestamente, que me señalas. Es más fácil desear, ¿no? De querer, de querer obtenerla pronto. Mira, yo cada vez que salgo de mi casa para venir aquí, para ir al colegio de mis hijos, ¿no? Te duele. Reivindico mi ganas de irme. Que lo vaya a hacer es otra cosa. En realidad, en mi caso, yo creo que, que es el caso de muchos, de muchas familias, es... Claro, yo estoy esperando que mis hijos terminen el colegio. Si tú te preguntas a uno de mis hijos, uno de mis hijos te dice, mi hija Aña, me dice, te dice, yo me voy a ir a estudiar a Italia. Ese es su deseo. Y se estudia en Italia. Ella no se ve aquí. Pero la chica tiene, no, pero la chica tiene 11 años, ¿sabes? Entonces, claro, estudia en un colegio italiano y le encanta la idea de irse a vivir ahí, ¿no? Pero, claro, es una niña de 11 años, ¿no? No está pensando en la universidad ni nada, ¿no? No es un tema académico, es un tema de... Deseo, simplemente... Deseo y dominio el idioma, sí, sí, ya hemos visitado. Ya conoce, entonces. Le encanta la idea, le encanta, le encanta esa idea. ¿Le pones a mi hijo? No, yo no me voy a ir. Yo no voy ni siquiera al lado de ustedes, ¿sabes? Claro. Entonces, y lo hago corto. Entonces, claro, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Es que terminan el colegio y de repente sí hace realidad el sueño de irse a vivir en Italia o a Europa. Claro, se queda, estudia, se queda... Esa es porque es la locación de educación que tienen muchos años. Claro, mi futuro en realidad es donde estén mis hijos. Creo que es lo que le pasa a los padres. Yo conozco gente que hoy, milenials, que están viviendo fuera del país y que al principio los padres van por un mes, por tres meses y de repente venden su casa y se van a vivir. Entonces, yo creo que los que tienen la posibilidad de irse, los chicos, el futuro de los padres es, en algún momento de su vida, migrar donde estén los hijos. Bueno, si tus hijos no, obviamente, lo tienen en el plan. ¿Tengo un plan? No. Y cada vez que salgo de mi casa, que es lo que quería decir, es valido que no me gustaría que mis hijos se queden. Desde el tráfico... Cada día es más grande, ¿no? Desde, sí, o sea, los responsables, que somos... Es que vamos a hacer ese capítulo, ¿ah? Toda la cantidad de malas acciones que se han hecho. De malas prácticas, ¿no? El tráfico es una de las cosas que me indica que este país no va a cambiar. Porque es cultura, ¿no? Es cultura vial, ¿no? De verdad que es... Ese es el mejor... Si alguien camina por Lima, se da cuenta en realidad de lo que somos... Sí, yo acabo de regresar... Con derechos del prójimo. Acabo de regresar de un viaje extranjero también. Y donde se siente que llegaste a Lima, llegaste al Perú, es en el tráfico. Pero hay otras cosas también que te hacen pensar, ¿no? En la educación... La seguridad es discutible, ¿ya? Las razones de por qué la gente se quiere ir, la que principalmente lidera cerca del 50% es un tema económico. Es incertidumbre, ¿no? Es incertidumbre que no sabes si el próximo gobierno... La reactivación no funcionó, no funcionó, hay incertidumbre. Y si te va bien en cinco años, en la siguiente de repente te va re mal. O sea, yo creo que hay un poco diferencias de opinión en clases sociales. De repente la incertidumbre, más pensando en un país viable económicamente o donde puedas invertir, lo puedes ver más en el ABC, ¿no? Pero hay también el DE, deseos de emigrar y principalmente mencionar la economía porque no tienes la opción de trabajo y sabes que hay un familiar o hay algún amigo que en este momento está trabajando y que ya se compró a los seis meses un carro, etc. Obviamente trabaja, viviendo para trabajar, pero igual ya tiene una opción, tiene un ingreso seguro que aquí no necesariamente lo tiene. La gana de irse es transversal, ¿no? Sí, no, no, eso no tiene diferencia. Y el otro gran problema o gran razón mencionada es la inseguridad que tocamos en el capítulo anterior cuando vimos lo del paro, ¿no? O sea, esta inseguridad, este miedo que da salir a la calle, ¿no? Que te roben o que te asalten, porque ahora ya no solamente te roban, sino que te asaltan con más nuevas armadas. O te matan, ¿no? O te matan, ¿no? El fin de semana ha sido terrible, creo, todo lo que se ha escuchado en las noticias. Es la segunda razón. Y de verdad que ojalá se pueda frenar, porque si no, los planes concretos que están en 17 van a ir en... Mira, las cifras, no me acuerdo exactas, pero creo que estamos ya en 500.000 personas que se han ido en los últimos años. Sí, 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 sí. Ha crecido el número de gente que está ahí. Entonces, claro, ¿quién se va? El que puede. En este momento el que tiene... Y quizás parte de esa buena porción de gente... Yo creo que es el talento, ¿no? Es talento. Pero es el talento. Es talento que se está yendo, claro. Es talento que el Perú pierde. Se está yendo mucha gente con profesión. ¿Y quién no conoce ahorita un amigo o un familiar que ya se ha ido a ejercer? No necesariamente hacer oficio menor, que generalmente pasa cuando tú sales a Estados Unidos o a Europa. Hay gente que se ha ido ya a insertarse al mundo... Es para no regresar, ¿no? Sí, claro. Porque se van. O sea, algunos regresarán, pero se van por estudios. De hecho, yo estoy pensando en hacer mi mapamundi con toda la gente que conozco, amigos y conocidos y vecinos. Para saber dónde ahorro, ¿no? Cuando darme un viajecito... Yo ya la tengo clara. O si me decido mañana viajar, ¿quién me puede dar asilo? Yo creo que alguien te puede bancar un poco al inicio, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Sino que te cuentan cómo es la vida. Porque una cosa es el deseo y otra es vivirlo. Claro, pero tú cuando lo vas a visitar y te quedas en la casa del primo o del amigo, te das cuenta que no es fácil, ¿ah? Están jodidos en chamba. Por lo menos la gente que yo conozco trabaja... En este momento viven para trabajar, que no es la idea. Yo creo que mi plan de irme tendría que irme asegurándome que no voy a estar perseguida. Te vas con su 95.5, que ese es otro tema que hay que tocar. Sí. La pensión. La pensión. No, pero me diría no a correr este riesgo de vivir asustado de que migraciones... No, no, claro. Que me van a deportar... A ver, tú tienes la facilidad ahí con el tema europeo. Pero hay gente que sí, que ya grande se va a correr de repente por la realidad acá en el Perú y de repente pierde trabajo. Perú peru, ¿no? Y te vas a correr el riesgo de la migración y de vivir, como se dice, en una situación que no es la correcta, ¿no? Sí. Vivir de ilegal cuando sabes que no te puedes quedar más de tres meses en un lugar, eso ya no es... O sea, me parece bacán como un sueño. Nosotros de repente no estamos agradables, ¿no? Me parece que es un sueño válido para todos, pero no sé qué tan real es este... No todos podemos, ¿no? Hay un tema de idioma, hay un tema de presupuesto y te bancas toda la familia. Lo que hay ahora es movimientos de familia completas. O sea, mamá, papá, hijitos, ¿no? Sí, claro. Entonces también se van individuales porque quieren una mejor y mandan dinero. O sea, el tema de las remesas pasa por eso, ¿no? Sí, claro. Pero no, o sea... Que eran tan importantes en los 80, ¿no? Sí, pero, digamos, si volvemos a la realidad, yo extrañaría, por ejemplo, el hecho de... ¿Pero qué extrañarías? O sea, la familia... O sea, las reuniones, por ejemplo, ¿no? Si tú te vas a otro lado, ya no te puedes... O sea, a la hora de la mañana, cierre local. Sí, claro. Es otro estilo de vida. Ya, extrañarías tu fin de semana. Sí. Ya, si tú eres un antiguo fin de semana. Que te vuelves... Sí, que te vuelves... Que te vuelves... Que te puedes acostumbrar, sí. Si te acostumbras desde la pandemia... Sí, te acostumbras. O sea, es eso. Y además generas otra dinámica. Además, el que se fue hace 30 años a hoy... Claro. Ha cambiado. Antes era carta, pues no sabías nada. Pero también en el momento en que está tu vida, ¿no? O sea... También. Quizás en este momento estás un poquito más activo fin de semana, pero después puedes cambiar. La comida, yo no sé cuánto se extrañaría. De verdad, si tú... A mí me encanta cocinar, es decir, que los insumos no todos los encuentras. Todo te acostumbras. Pero te acostumbras. Todo te acostumbras. Vas a extrañar la familia. Vas a extrañar esos amores muy particulares, ¿no? La familia más cercana... Todos tenemos anclas. Tú tienes un ancla que puede ser tu mamá, por ejemplo. Bueno, claro. En ese momento mi mamá... Por eso, entonces tu decisión... Tiene que ver... Tiene que ver con... Tiene que ver con mis hijos también, por ejemplo. Yo tengo dos, ¿no? Mi hija sí está pensando en algunos momentos irse. Mi hijo sí es más tranquilo, si quieres. No está en su rollo irse en algún momento. Pero eso también me inclina a pensar si debo irme o no, ¿no? Y después ya cosas muy particulares, ¿no? O sea, no sé, pues... El fútbol para mí, ¿no? O sea, no ver a la U un fin de semana o que me cueste. Eso en este momento de mi vida me retiene. Sí lo verías remoto. Sí, pero no sería presencial. A mí me encanta irme. Escúchame, pero digamos, el beneficio de tener una mejor calidad de vida, otro progreso... No, eso sí no tiene presencial. Ayudar a los peruanos, a la familia peruana desde allá, bacán. Pero sí hay otros, digamos, si hay un tema, por ejemplo, pensando en niños, es que los separas de tener una familia, de ver a los abuelos, a los hijos... No es fáciles de adaptarse, ¿no? Sí, pero crecen sin familia. Sí, me refiero que el abrazo, el abrazo, los almuerzos, vives sin eso y son niños que luego crecen y... Pero, bueno, no sé, claramente tienes que redoblar tu presencia en el hogar con tu esposa, ¿no? Y tú... Pero los niños se adaptan. Yo justo conozco a una amiga que se fue y que era para aprobar y que en teoría el plan era regresar, pero ya lo está dudando. Ya lo está pensando seriamente en que de repente es mejor quedarse porque escuchan todas las... Lo terrible de las noticias, dices, oye, ¿qué futuro le espera a mis hijos? Ella está pensando básicamente en él y su esposo. Pero no va a rezar por eso. No, no rezaría por la familia. Me refiero, no todo es lindo, ¿no? O sea, sí tiene ventajas. Allá, afuera, no, obviamente. Obviamente. Si te vas a... ¿Por qué es el lado del problema? Si te vas a vivir dentro del país, pero fuera de Lima, va a pasar lo mismo. Lo que me refiero es que una relación remota no es lo mismo que almuerzas o que desayunas... Claramente la presencialidad en la familia es básica. Que la familia participe en las actividades... Me refiero que ahí hay algo, no es una ventaja, es una desventaja. No, claro. Y así podemos encontrar varias cosas. Pero sí, yo sí creo que el que puede irse para una vida mejor y no para... Pero yo te pregunto, ¿hay más cosas positivas o más cosas negativas de los que optan por quedarse? Por irse. Y yo creo que pueden haber en este momento, en este país que nos duele todos los días, más positivo para salir que negativo. Siempre y cuando tú te vayas a una alternativa donde puedas insertarte de manera correcta, decente, no sé, ética... Hay muchos aspectos, ¿no? Tampoco vas a ir, pues, de... Y eso es un gran dolor que le pasa a muchísimos peruanos, ¿no? Que están en condiciones muy precarias. Esa no es la idea. Pero si tú logras salir de la precariedad, yo creo que va a ser más positivo en general que negativo, porque lamentablemente en este momento no estamos viviendo un país que digas tú, carajo, vale la pena seguir acá invirtiendo, vale la pena seguir apostando por la educación de mis hijos. O sea, quizás estamos muy... Yo estoy particularmente negativo. Tengo una frase que tú la conoces, que a veces no me gusta repetirla, pero es muy difícil seguir apostando cuando no tienes respuesta al otro lado y cuando ves una incertidumbre en términos de gestión más adelante, ¿no? Lo que puede pasar en el 26 es un salto de la nada. Bueno, lo que puede pasar en el 32, no importa. Yo creo que el peruano tiene una característica que lo hace diferente al resto del mundo. Vivir en el Perú es sufrir. Sufre peruano sufre. Se sufre pero se goza, ¿no? Yo creo que el peruano está preparado de alguna manera para irse a sufrir. Porque vamos a ir a sufrir a otro lado, ¿ah? No es tu casa, no es tu terroño, no es tu comida. A cualquier lado, sí, claro. Y si no tienes papel... Vas a tener problemas, obviamente. O sea, entonces estamos acostumbrados a sufrir económicamente, socialmente, culturalmente. Y lo segundo es, volviendo al tema de la conducta vial, si tú puedes manejar en Lima, puedes manejar en cualquier lugar. En la luna. Están preparados para convivir con eso. Y lo que uno va a encontrar, si te vas a un país desarrollado, es una cosa totalmente diferente. Yo creo que vas a sufrir por un lado, pero creo que vas a sentir que valió la pena. Que valió la pena la inversión. Si alguien me dice a mí qué recomiendo, yo le diría, ándate. Porque yo si no creo... Lo que pasa es que yo ya no creo que tengamos solución. Históricamente no le hemos... O sea, dicen... El refrán es... No sé si es un refrán, pero lo que dice es... Revisa el pasado para que entiendas el presente y proyectos del futuro. Estamos fritos. O sea, esta vaina no va a cambiar. Es difícil no repetir que el Perú no tiene solución. No va a cambiar. Es muy complicado. Entonces... Da pena, de verdad, pero cada día a uno le cuesta dejar de pensar eso. Ya, pero la decisión de los dos es... Tenemos que irnos. ¿No? No, sinceramente. Yo estoy dudando. En algún momento... La idea tampoco es que... En algún momento te vas a ir al cielo. O sea, que de irte el Perú no te vas a ir. Al cielo... Hay mucha gente que nos va a criticar por lo pesimista. Es que no es pesimista. Yo creo que es realista. Yo creo que es realista. Ahora, ojo. Hay gente que le va muy bien el país. También. Esa gente no se va, pues. Yo no me voy a ir, ¿ah? O sea, no me da muy bien. Tú te vas a ir si tus hijos se van. Ya me queda claro. Yo me voy a ir si mis hijos se van. Mi pretexto va a ser ese, ¿no? Si no, me voy a quedar. Vivimos etapas diferentes. Sí, eso de ir a buscar casa y si no tengo trabajo... No estoy todavía en ese momento. ¿Tienes estadísticas? Tengo estadísticas. Sí, las podemos revisar todavía. Creo que... ¿Qué porcentaje de la gente, según la encuesta de datos, se quiere ir? Mira, 57%, como te mencionaba. 57% es un montón. Es un montón. 59% en Lima, ¿no? En el interior, más en el centro del país, 64%, por ejemplo. El oriente, mira, la gente solamente es de 45% se quiere ir. Los del oriente son felices. Son felices. Es el agua. Bien, el agua, el calor, no sé qué será. En el nivel alto es 67%. En el nivel B, 72% tiene deseos de emigrar. Ese es... Ya, porque de repente todos... Y todos, ¿ah? En todos los niveles gana deseos de emigrar, ¿no? Claro, porque hay esa sensación de... Por jóvenes. Yo no creo en el futuro. Yo no creo en el futuro. Sí, claro. Es básicamente, ¿no? Más hombres que mujeres. Y, ¿sabes cuánto deseos de emigrar tiene el joven? 76% de 18 a 24 años que se quiere ir del país. Quizás... Es durísimo, ¿eh? Sí, quizás la diferencia entre el joven y el adulto es que el adulto, con la experiencia de los años vividos, se sabe que... ¿Sabes que hay resiliencia? No, claro. No, sabe que eso no va a aguantar, claro. Y es mejor me voy de una vez, antes que sea más pesado, más duro. Y el joven más bien es... Mira, te voy a decir, la palabra de este no calza perfecto, pero para un segmento hasta moda, o sea, tendencia, ¿no? Bueno, a veces está más globalizado todo, ¿no? O sea, hay gente que está mirando a tus amigos, o sea... Hay gente que ha hecho cálculos y ha dicho, me sale igual que estudiar en Lima, me sale igual estudiar en otro lado, ¿no? La educación privada está caliente. Lo que digo es que el joven, de repente, no tiene esa carga de decir, no creo en el país, sino más bien es, oye, yo también quiero acceder a una mejor educación. Se siente más ciudadano en el mundo, ¿no? O sea, está más en contacto, más global. Es una relación más global, obviamente. No tienes por qué estar pensando que acá me tengo que quedar, porque acá está mi sangre y esa vaina. O sea, yo quiero estar donde voy a ir, donde voy a estar mejor. Yo creo que no va... O sea, ¿qué pasa si cambia la economía en el país? Yo sí creo que se mantiene, o sea... ¿El deseo de emigrar? Sí. Sí, podría... Yo creo que hay un elemento, en los 80, era con certeza el tema económico y el terrorismo, obviamente, ¿no? Pero sobre todo la economía marcaba mucho el paso. Yo hice cola, fila, para sacar pasaporte, no sé si te acuerdas, porque yo me iba a ir. Porque obviamente era duro el trabajo. Ese es un buen tema. No, claro. Todas las cosas que se han hecho en el país. Y ahora yo creo que está pesando, obviamente, el tema económico, pero está pesando y va a crecer el tema de seguridad. Yo creo que esa es una variable que, además, la vamos a tener presente en la elección del 25 o 26, que es supuestamente lo que toca, y que va a marcar la decisión en mucha gente. Yo tengo una anécdota con el tema de la visa e irme, ¿no? ¿Tú también te querías ir en la canción? Sí, cuando yo tenía el colegio, quería irme. Yo te he contado en un momento que quería ir y ser asesinado. Claro, en el multiverso, en este momento, ¿dónde habrá un Javi y dónde habrá un Nemo? Sí, debería estar de un lado, ¿no? Tú sabes que... Asumo que va un poco. Claro, hoy me parece que los peruanos son aceptados fácilmente en cualquier parte, como turistas me refiero, ¿no? Entonces ahora es más fácil sacar una visa, ¿no? Es más fácil sacar el pasaporte. Bueno, bueno, antes, mira, hace, no sé, pues, 30 años atrás, sacar la visa americana era más complicado que ingresar a la universidad. Y uno vivía, yo por lo menos recuerdo que en esas épocas la gente vivía... O sea, parte de la conversación no era el clima, no era el tráfico, porque no había carros. Parte de la conversación que uno tenía, que ahora es el clima y el tráfico y qué sé yo, era la bendita visa. Y yo recuerdo haber ido a la embajada y escuchar a la gente que había pasado por la experiencia y dices, ojalá que no te toquen la señorita de la ventanilla 4 y no otros 10 de los papeles. No tienes que llevar todos los papeles, ¿no? Otros días, sí, y otros papeles. Era traumático. O sea, si tú pasabas una entrevista, realmente ibas recontra nervioso. Lo gracioso es que cuando te llevan la visa, era tan importante que la gente se enterraba con los pasaportes de visa, porque era el elemento clave. Ahora ya no, pues. Pero era más fácil. Igual sigue siendo duro. Entonces, migrar con esa facilidad yo creo que se da. Es más fácil para un sector, obviamente, que ahora, por ejemplo, la variable de Europa, antes te necesitabas visa para la comunidad Schengen, ahora ya lo necesitas. Entonces eso también facilita lo que hablábamos, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Bueno, tenemos que emigrar. Emigrar del programa, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Chau.